Ayer, te vi sentada de nuevo en el salón, como siempre tan bonita Sentí esa cosa rara que subía de la panza a la coronilla Pero yo me prometí que nunca más te iba a decir nada de lo que pasa en mi corazón Me tragué diez mil sonrisas que querían salir por ti Ahora tengo indigestión por tragar lo que no te di Me duele mucho la panza y no pienso más que en ti Pero no voy a decirte nada más, nunca más Ayer, te vi a la salida del colegio Que desprecio el que me existe Sentí un horrible vacío en el estogamón O estómago, como se diga Pero yo me prometí que nunca más te iba a decir nada de lo que pasa en mi corazón Me tragué diez mil suspiros que querían salir por ti Ahora tengo indigestión por tragar lo que no te di Me duele mucho la panza y no pienso más que en ti Pero no voy a decirte nada más, nunca más Pero no voy a decirte nada más, nunca más Nunca más Me tragué diez mil sonrisas que querían salir por ti Ahora tengo indigestión por tragar lo que no te di Me duele mucho la panza y no pienso más que en ti Pero no voy a decirte nada más, nunca más Pero yo me prometí que nunca más te iba a decir nada de lo que pasa en mi corazón Y sin embargo te estoy cantando esta canción